Bienvenidos y bienvenidas. Soy la doctora María Francisca Vergara, médica de profesión especializada en psiquiatría en niños, niñas y adolescentes y magíster en psicología clínica. En esta oportunidad impartiré el curso Psicofarmacología Clínica en Infancia y Adolescencia para el Trabajo Interdisciplinario en Salud Mental, el cual tiene como objetivo entregar herramientas útiles y actualizadas acerca de la psicofarmacología clínica en pacientes infantos juveniles, su mecanismo de acción y estudios relacionados.